El ejercicio del derecho a la réplica que nunca la ejerció, porque lo que fue hacer la directora del Consejo de la Judicatura es un conjunto de acusaciones en contra de mi persona, me acusó de un delito, y obviamente frente a eso ella tendrá que responder, porque aquí hay algunos elementos que obviamente yo no quise toparles anteriormente, pero que ahora me han obligado a hacerlo, porque vamos a emprender en acciones legales, porque esto no se puede quedar así. Hay gente acostumbrada a ser muy suelta de lengua, y qué pena que en este caso haya sido alguien vinculada al derecho y vinculada a la justicia, que se olvidó el derecho de las personas a la honra, a la dignidad, y que lo que fue es utilizar un medio de comunicación para afectar la honra ajena, y obviamente eso tendrá que responder ante la justicia. Primero, utilizó un juicio seguido desde la Contraloría hacia mi persona, un juicio que tiene sobreseguimiento definitivo, no provisional, como ella manifestó allí, y quiso vincular aquello al hecho de que yo tendría las intenciones de tener influencia en la justicia para que ellos resuelvan a mi favor, en un caso que está absolutamente resuelto desde hace años. Y es grave porque ahí se configura precisamente el hecho de querer calumniar a alguien, de utilizar un proceso jurídico juzgado para dañar la honra de una persona. Un juicio que tuvo como resolución, como sentencia, el sobreseguimiento por parte de todo el tribunal, de los tres jueces. ¿Con los antecedentes de qué? Con los antecedentes de haber existido peritajes de absolutamente nada, que determinaron que Raúl Tello no se había beneficiado con medio centavo partido por la mitad, de manera corrupta. Entonces, el juicio es público, es más, yo les puedo dar la copia a quien sea, porque de ese juicio debería de escribir un libro. ¿Ese es el juicio que le siguieron? Desde la Contraloría. ¿Y el que le sobresiguieron en el TENA? En el TENA. Precisamente porque allí se configura lo que también fue la justicia durante toda esta época, el hecho de la persecución política a través de la justicia. Un juicio que se me siguió con documentos, inclusive sin firmas, duplicando cuentas, una serie de barbaridades que pudo visualizar el peritaje que se me hizo por fuera de la auditoría de la Contraloría y que obviamente mereció la sentencia de los jueces en el sentido que yo les he manifestado. Bueno, y ella se refirió a eso, se refirió a eso, mandó a traer el proceso con vehículos de la judicatura de la ciudad de TENA. No era que se tome la molestia de gastar recursos del Estado que nos corresponde a los ecuatorianos, porque yo mismo le pude haber entregado copias desde la primera hasta la última hoja, porque yo no tengo nada que esconder. Luego, en esa entrevista, ella también se refirió al hecho de que yo me he reunido con fiscales y que me he reunido en mi casa. Mire, yo no me he reunido con fiscales ni en mi casa ni en ningún lado. Yo debería decir, en toda mi vida, en toda mi vida. Nunca un fiscal ha estado en mi casa. Jamás, en mis cincuenta y pico de años, no he visto a un fiscal ingresar a mi casa. O solo que en mi ausencia hayan ingresado, pero yo nunca he visto ingresar a un fiscal en mi casa. ¿Usted asegura que no se reunió con los fiscales? Mire, ella va a tener que demostrar las pruebas. Y yo le conmino a una cosa, no, yo le conmino a una cosa a ella. Yo le conmino a dos cosas. Primero, a que ella me demuestre de cualquier modo que yo me he reunido con fiscales en mi casa, y yo renuncio, yo renuncio a la legislatura. Si ella me demuestra eso. Así de claro. O si no, que renuncie ella, si ella no lo puede hacer en la acción judicial que le voy a plantear. Y también le conmino aquí, ahora, a que nos sometamos los dos a la prueba del polígrafo, al detector de mentiras. Para ver quién es la mentirosita, pues. Claro. ¿Acaso que yo, para lograr las cosas, yo me estoy reuniendo con protectores, como ella, con los patiños y con todos esos? Yo no me he reunido, y es más, voy más allá. No necesito que me demuestre que haya sido en mi casa. En cualquier otro lado, en cualquier otro lado del país o del mundo, que yo me he reunido con fiscales. De manera particular, a la fiscal Joana Padilla, que sí le conozco, a ella no la he visto en años, en años, en muchísimo tiempo no la he visto. Tal vez por ahí hayamos saludado de lejos, pero ni siquiera he estrechado la mano de ella. Entonces, va a tener que demostrar, va a tener que demostrar. Va a tener que demostrar, porque la acusación es grave, ¿en qué sentido? Porque significa que si yo me he reunido con fiscales, yo he cometido un delito. Claro. He cometido un delito que yo, inclusive en estos momentos, estoy cuestionando, pues. La injerencia en la justicia. Usted también me ha llamado en la justicia. Claro. Nadie puede tener injerencia en la justicia. Y yo no lo podría hacer jamás. Entonces, obviamente, obviamente eso ella va a tener que demostrar. Porque está diciendo de que yo estoy ejerciendo tráfico de influencias. Y eso es un delito. Si ella no sabe, eso es un delito. Entonces, ella me acusó del cometimiento de un delito. Me acusó de un cometimiento de injerencia en la justicia. Y eso ella va a tener que demostrar. Va a tener que demostrar. Ahora, asambleísta, ¿de dónde nace todo este problema, esta confrontación entre ustedes? Es un tema personal, es un tema político. Porque sí sorprendieron, tanto, primero sus declaraciones, pero luego también la réplica donde se da a notar todas estas cosas. A ver, miren. Primero, esto no tiene nada que ver ni con político ni con personal. Absolutamente nada que ver. Tiene que ver con un hecho. Ella tiene una acusación. Sí, tiene una acusación. Tiene una acusación en la fiscalía, una acusación de carácter penal. Tengo entendido que la fiscal que le correspondía manejar ese caso, pidió audiencia de formulación de cargos. Audiencia que no se dio, sospechosamente no se dio. Y tiene que ver con el cambio de fiscal. Que ella, en esa declaración de televisión, también dijo que ella ha cambiado de fiscal. Miren qué poder que tiene. ¿Desde cuándo un imputado coge y cambia de fiscal? Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Solo ellos tienen la potestad de coger y cambiar a un fiscal. El ciudadano común no lo puede hacer. El ciudadano de a pie no lo puede hacer. Pero ellos lo han podido hacer. Entonces, frente a eso, yo presenté una carta que es pública ante el director, ante el presidente nacional de la judicatura, Gustavo Ojal. Yo presenté una carta pidiendo de que se le suspenda a ella en el ejercicio de sus funciones para que ejerza su defensa como lo hace cualquier ecuatoriano de a pie, pues. Sin tener injerencia, porque ella no puede ser juez y parte. Esa es la primera autoridad de la justicia aquí. ¿Qué tiene que ver con quiénes? Con jueces y con fiscales. Con jueces y con fiscales. ¿Cómo es que ella, teniendo un proceso penal, se mantiene como directora del Consejo de la Judicatura? Pedimos que sea suspendida con documento. Pedimos que sea suspendida. No dijimos de que ella sea autora de ese delito. Pero obviamente que ejerza su defensa de manera transparente. Fuera del Consejo de la Judicatura. Y obviamente si es declarada culpable, ya es una cosa. O si es declarada inocente, tendría la posibilidad de reintegrarse. Eso depende de sus autoridades. Pero obviamente, eso es lo lógico, pues. No puede ser juez y parte. Porque ahí tiene la posibilidad de manipular precisamente como ha manipulado a la justicia. Y ella en esa declaración dice que ella ha tenido la posibilidad de cambiar de juez. Y una cosa que es grave al respecto de la denuncia que ella hizo de que yo me he reunido con fiscales. Mire, ella ha cometido ahí también una falta. ¿Por qué no le sancionó a los fiscales si supo que se reunió conmigo? Ella es la primera autoridad, pues. Esa es la autoridad de los fiscales. Y no únicamente eso. La fiscalía debería de iniciar una investigación de oficio. Porque, ¿qué está diciendo? Que la fiscalía en Pastaza es inidónea, pues. Claro. ¿Cómo es que podemos confiar en una fiscalía que se va y se reúne y permite la injerencia? Entonces, ella sería cómplice de eso, pues. Si ella conoció que los fiscales se reunieron conmigo, ¿por qué no les habría un proceso disciplinario? ¿Por qué no les habría un proceso disciplinario? Si esa es la autoridad de la justicia en la provincia de Pastaza. Y sale con esas babosadas, ¿sí? Esas mentirillas, porque ella está acostumbrada a aquello. Pero, desde luego, en este caso, yo no le voy a permitir. No le voy a permitir. Porque, obviamente, me ha calumniado, me ha difamado, diciendo de que yo estoy ejerciendo influencia en la justicia. Ventajosamente, aquí todos ustedes saben, y el pueblo de Pastaza sabe, que Raúl Tello no ha tenido, no tiene y no tendrá ningún familiar en la justicia de Pastaza, pues. Ustedes han conocido que Raúl Tello tiene un auxiliar de servicios, un juez, alguien en la justicia. Jamás, nunca. Tampoco tengo interés en eso, porque también intentó hacernos creer de aquello, ¿no? De que, ah, quieren manejar la justicia. ¿Con quién voy a querer manejar la justicia? ¿Con quién? Eso no es de mi interés. Mi interés es que tengamos una justicia independiente, una justicia que no se maneje de la forma que se ha manejado por parte de ella y por parte también de su jefe, de Gustavo Yali, que por eso le estamos llevando a un juicio político. Ahora, usted habla de acciones legales. ¿En qué tiempo pretenden justamente preparar todo este proceso? Mire, yo tengo alrededor de seis meses para hacerlo, pero lo voy a hacer de manera inmediata. Considero de que esta semana vamos a presentar una queja en la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura, sabiendo de que de pronto no hacen nada. Pero obviamente ellos deberán de emprender en una investigación para que determine responsabilidades. Pues, determine responsabilidades de los fiscales que se han reunido conmigo. Deberían de determinar responsabilidades. Pero yo, yo, Raúl Tello, lo que debería de hacer ella si tiene pruebas, ella debería de presentar infancionales. Pero como ella no lo va a hacer, entonces voy a hacer yo. Yo voy a presentar la queja allí. Voy a presentar la queja en la Fiscalía, en la Ciudad de Quito, en esta semana, voy a hacerlo, ¿sí? En la finalidad de que la Fiscalía también reaccione, que reaccione, que diga. Vean, los fiscales se están reuniendo con políticos para que tengan influencia. Que la Fiscalía también abra una investigación al respecto. Yo voy a pedir aquello. Y, obviamente, aspiro en esta o máximo la próxima semana, yo voy a presentar las acciones penales correspondientes al respecto de lo manifestado por ella en los medios de comunicación, en un medio de comunicación en particular, ecuavisa de la Ciudad de Quito. ¿Va a recomendar, bajo qué figura? Una querella. ¿Será más bien como una represaria por el anuncio del juicio a Gustavo Llano? Mire, yo creo que aquí hay gente vinculada a Alianza País, porque también recordemos, ¿no?, de que ella negó, ella dijo que no es de Alianza País. Cuando todos aquí en Pastaza sabemos de que ella es de Alianza País, pues que su esposo es director cantonal de Alianza País, que ella es una ciudadana vinculada directamente a ellos, que ella está ahí, que ella está ahí. Y esto no es calumnia, porque todos sabemos, ella está ahí en el Consejo de la Judicatura y está de jueza por ser de Alianza País, porque hay ciudadanos de Pastaza que por no ser de Alianza País no son jueces, como por ejemplo el doctor Elías Barrera, como por ejemplo el doctor Danilo Andrade, que habiendo participado en los concursos, les dejaron fuera, a pesar de ellos reclamar, ni siquiera se asoman en la lista de elegibles, porque así se manejó la justicia en el Ecuador y nosotros tenemos todo ese conjunto de pruebas para presentar el juicio político en contra de Yal. Entonces, todos sabemos su vinculación con Patiño, con Correa, existen fotografías, existe absolutamente todo de eso. Entonces, ella ha dicho de que no, de que no es de Alianza País. Todos en Pastaza sabemos a dónde pertenecemos, dónde vivimos. Entonces, podrá haber querido engañar a los ecuatorianos con esa entrevista, pero a la gente de Pastaza no nos engañan. Entonces, obviamente, yo a ella le invito a que presente las pruebas correspondientes, pues, claro, que presente las pruebas correspondientes. Le voy a dar la oportunidad que presente las pruebas correspondientes. Le voy a dar la oportunidad. No voy a presentar una acción simplemente para que ella sea sancionada, porque eso podrá ocurrir, como no podrá ocurrir, porque ya sabemos cómo se maneja la justicia. Sin embargo, de eso, le voy a dar la oportunidad para que presente las pruebas. Si ella no ejerció su papel como directora del Consejo de la Judicatura, si no ejerció su papel para sancionar a los fiscales por haberse reunido conmigo, como ella dice, le voy a dar la oportunidad de que ahora demuestre y busque la sanción de esos fiscales y también mi renuncia. Vean, le estoy poniendo en bandeja de plata la renuncia mía a la directora del Consejo de la Judicatura, Tania Mazón. Pero también le hago una invitación que si no logra demostrar que también renuncie, pues, claro, que sea en doble vía, que también renuncie a su cargo y al final deje ese carguito que le han otorgado sus amigos de Alianza País durante 10 años. Asambleísta, en cuanto a la carta pública, eh, que no logra,